hola qué tal nuevamente amigos soy tfcoyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno para el rally dakar un safari o con un motor tipo v8 el ineos grenadier expande sus posibilidades con estos exclusivos cuando afi bueno aprovechando la celebración de la nueva versión 2024 del google festival speed la marca automotriz británica y neos automotriz que como sabemos es propiedad de la empresa química el mismo nombre reveló estos seis buenos que adelantan el futuro de este 4x4 inglés y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como una firma automotriz británica que es y neo no podía perderse esta versión 2024 el google festival speed y bueno es más en esta en esta versión de 2024 no sólo se no sólo se mostró su primera versión especial ilimitada del grenadier el grenadier de tour creado por su nuevo por su nueva filial de personalización arkin works sino que también jugó a mirar mucho más lejos mirando su futuro y lo hizo presentando un total de seis jugadores especiales a cada cual más espectacular que tiene como propósito mostrar la versatilidad versatilidad y adaptabilidad del chasis de este modelo y bueno un grenadier con ocho plazas adaptado para llevar a la gente de safari bueno se lo tiene un quartermaster con una caja de cambio más compacta porque no bueno el land rover defender tenía una variante con motor tipo b8 tranquilo que también se puede comenzar a soñar con un grenadier tipo b8 con este prototipo y bueno ya y así hasta seis diferentes propuestas que varie que varias empresas hicieron realidad en colaboración con la con la marca ineos automotiv que si bien por el momento son solamente prototipo puede que bastante pronto terminen siendo variantes especiales al momento de de ampliar para especial a la venta con el propósito ampliar la línea grenadier y bueno el chasis del grenadier ha demostrado sobre su increíble versatilidad así que hemos apostado por seguir innovando en futuros proyectos y ediciones limitadas y como bien explica nuestra nueva campaña el grenadier está hecho para dar más algo que se podrá ver en los próximos años eso es lo que adelanta link elder quien es el CEO de la marca ineos automotiv y bueno de ahí que el momento de ahí que el momento la gente de ineos automotiv sorprenda por ejemplo con dos nuevos grenadier con capacidades of road mejoradas junto con le tech gm dh y cokg la la famosa empresa alemana de preparación de vehículos y retail partner de ineos automotiv creó un grenadier station wagon y un quartermaster con un que posee un chasis mucho más alto con ejes pórticos y cubos de la rueda y cubos de la rueda con reductora lo que junto con unas ruedas todo terreno más grandes le permitieron ganar le permitieron tener 250 milímetros extra de distancia libre al suelo hasta llegar a unos generosos 4 514 milímetros lo que le permite ampliar la profundidad de vadeo hasta hasta llegar a más de un metro o sea 1,5 metros para que sea exacto y bueno una de las propuestas más curiosas de este secteto llega de la mano del llamado shorter master una una pick up quarter master con caja más corta que fue creado por los ingenieros de ineos en la planta en la fábrica de handbag en francia y bueno pese a contar pese a poseer todavía con una con una doble cabina y un chasis basado en el grenadier station wagon común y corriente su batalla ahora tiene 2 mil 922 milímetros 3 305 milímetros que la del modelo quarter master pero ahora se adelantaron los asientos posteriores para aprovechar al máximo la capacidad de la caja de cambio completamente integrada del chasis y bueno pero la guinda del pastel llega cuando se descubre que la marca ineos también se atrevió con la mecánica y no con una común y corriente sino con un colosal motor tipo v8 de 6.2 litros de origen general motor que tiene como potencia 431 cv y como par máximo tiene 625 newton metro para emular a las variantes para emular a las variantes más bestiales de los mejores todoterrenos y bueno para hacer posible esta transformación se creó unos se creó unos soportes completamente nuevos componentes eléctricos y electrónicos nueva refrigeración de agua y aceite colector y refrigeración de agua y bueno eso ya lo leí colector y silenciador y escape y bueno los rodamientos de la de la transmisión y de las protecciones térmicas incluso una nueva consola central y bueno un proyecto creado aparte por los jóvenes ingenieros en práctica de la marca de la empresa magna quien es socio de la marca ineos y bueno otra otra entidad ligada a esta empresa automotriz británica ineos cabango ubicada precisamente en botswana y experta en adaptar vehículos con diferentes fines creó el vehículo safari definitivo a partir del ineos quartermaster el cual aprovechando su larga caja de cambios bueno su caja pick up convirtió convirtió en un vehículo con ocho plazas al aire libre y hasta tres filas de asientos colocadas a diferentes alturas con las que se pueden observar a los animales salvajes los safaris de esta zona de áfrica y bueno junto con esto también reforzó las barras laterales y frontales que instaló nuevas llantas de lesión más exclusiva con neumáticos todoterreno a prueba de la zona más salvaje la sabana y bueno la guinda el pastel de este de este de este grupo de modelo grenadier poco convencionales llega con la obra de voz especial vehicles que va a mostrar que se va a mostrar en la zona afro del festival y bueno se habla nada menos que de un ineos grenadier de carreras el primero homologado por la fia para poder competir en el campeonato mundial de rally ride del año siguiente o 1025 y bueno para ello posee diferentes modificaciones que incluir una variante mejorada del famoso bloque de tres litros y seis cilindros en línea de la de la de la automotriz alemana BMW que mueve a este que mueve a la versión de serie el grenadier aquí con una potencia que tiene 353 cv y como par máximo tiene 550 nm es decir unos 600 no unos 68 cv y 100 newton metro como par extra y bueno otras mejoras incluyen un nuevo sistema de escape deportivo suspensión de competición de r53 y llantas de lesión exclusivas y en la sección interior por supuesto cada una de las modificaciones necesarias con el propósito obtener la homologación de la fia y bueno las cuales son jaula seguridad asiento packet entradas de aire de carbono en su techo y panel específico en la sección interior de su puerta y bueno ineos lo presenta por el momento como one of especiales pero deja claro que todos ellos se barajan ya como futura variante producción aunque por el momento se tendrá que tener paciencia y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao